Este día les voy a enseñar cómo preparar la salsa para las fucusas. Y como saben, cada quien tiene diferentes formas de prepararla. Este los hace acá en el cast iron o una cacerola de hierro. También lo pueden hervir en agua, pero me gusta también así porque todo el jugo y la vitamina queda ahí. Eso lo hago nomás para pelarlo. Ya ven, aquí están ya listos. Ahora, cuando ya estén peladitos, los voy a moler allí en la licuadora. Ok, ya les enseñé que hacer los tomates porque a mí me gusta mejor así, aunque puedo hervirlos también. Pero ya los pelé, casi están pelados. Ahora, si los quieren pelar calientes con una toalla de papel, los pueden envolver y pelarlos. Pero estos ya están fríos, los pelé con la mano. Entonces ahora los voy a echar en la licuadora. Y también tengo la cebolla asada. La cebolla asada y un chile. Les voy a enseñar el chile. Chile serrano. Este no es muy picoso. Nomás es para darle un poquito de sabor. Y lo molemos. Si ustedes quieren, le ponen orégano. Le ponen un poquitito de agua. Yo casi no le pongo agua porque... Para que no quede muy rala. O sea, muy... Muy espesa. Muy espesa o muy rala. Que ya la molí y ya la tengo acá. La voy a hervir. La voy a hervir para que no se vaya a arruinar y le dure más en la rebradora. Si... Como les dije. Si quieren le ponen orégano o... O zanahoria también. Para que sea más espesa. Pero a mí me gusta así. Nomás solo con el chile, cebolla y el tomate. Y la sal. Cuando herva. Ustedes nomás la herven y ya la... Si quieren echarle un chile pasilla también pueden molérselo. Pero esa es la forma en que yo la voy a ir hirviendo. Ya la guardan en la rebradora y eso es todo. Es muy sencilla. Mira como queda. Queda bien espesita. Para acompañar las pupusas o pasteles también. Ok. Ahora ven como queda ya cocida. Huele muy rico. El chile le da mucho sabor. El chile serrano. Y también ese lo hace. La cebolla también asada. Y el tomate. Y ven como queda de espesita. Así es que a disfrutar su salsa para las pupusas. Espero haya sido de mucha ayuda este video.